No se distraigan, es un tema municipal, se tienen que poner las condiciones necesarias. Yo no entiendo y espero que pronto nos digan que no la andaba, fue el tiempo en el que pudo llegar la policía para poder atender este suceso. Es un tema importante en donde no hay que descuidarse, es un problema, los mercados lo asumimos y le vamos a entrar.